Mira como este loco, por ti se está muriendo Mi corazón ya no falta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar el cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor enero Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor enero Por siempre Por siempre Y sentir tus caricias Y sentir tus caricias Y sentir tus caricias